¡Tamo' en Vivo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tamo' en Vivo, mi amigo, mi amiga! Estamos ante el Salón de Héroes del mes de noviembre 2021 y es el agente o el luchador, discúlpenme, el luchador New Stone de Luz Lucas Hace años atrás yo decía Lucas va a ser Jalofiro Luego dije no va a ser Jalofiro y ahora lo dan de Jalofiro ¿Por qué pensé que no iba a ser Jalofiro? Porque en un momento dado, hace un año atrás, Lucas era bueno en defensa con Galleon, Clara y Lucas Hoy por hoy esa defensa no se ve mucho pero sí como ofensiva es muy buena y lo vamos a mostrar acá Galleon, pirata de agua Clara, lápiz red de fuego, la payasita de fuego y Lucas le va a funcionar como ofensiva Yo la uso como ofensiva en Sick Battle, G2, G3 y realmente es un palo, palo, palito, palo Pero vamos a hablar de Lucas si realmente es un monstruo bueno o es malo O sea, ¿para qué podemos utilizar a Lucas? ¿Qué es lo fundamental de este agente New Stone? Vamos para allá Aquí está Lucas, Lucas un monstruo que es tipo ataque donde en su primera habilidad dice que balancea la daga para atacar al enemigo dos veces o sea, es multi-hit y aumenta el poder de ataque durante dos turnos Es que se pone ese buffo de ataque de dos turnos y realmente está brutal porque puede pegar durísimo En el secundario es que ataca al enemigo e inflige daño continuo durante dos turnos Este ataque también disminuye la defensa por dos turnos Si se ejecuta como golpe crítico O sea, que si tú das crítico lo que va a hacer es que va a romper la defensa Al instante gana otro turno Si el HP del objetivo es menor del 50% después del ataque Si tú le bajas la mitad de la vida al monstruo o tiene, vamos a decir que a lo mejor no tenía la vida completa pero tú le bajaste que esté menos del 50% va a ganar otro turno y eso es delete y si pega crítico también Ahora, en la pasiva ¿Qué es lo que hace esta pasiva? Los ataques realizados en tu turno generan un escudo que es equivalente al daño causado durante un turno O sea, que mediante el daño que tú haces ¿Qué va a hacer ese chill? Además, con cada ataque incrementa tu tasa crítica en un 30% y el daño aumenta proporción a la cantidad del escudo que se coloca sobre ti mismo hasta un máximo de 200% y aquí es donde Luca es un buen monstruo atacante o sea, porque con ese escudo te va a dar una tasa crítica más y además de que vas a tener un daño aumentado y sinceramente, esto es un monstruo que yo lo uso, gente, hasta en arena pues yo atacar en arena y ustedes vean o sea, vamos aquí normalito este ataque yo lo tengo así, ya en arena y ustedes ven que yo lo juego autoplay obviamente aquí están con los normalitos pero este ataque yo lo uso cómodo fascinante, me encanta me encanta mucho a mí este ataque ¿Qué es lo que hace el primer skill? el primer skill ya sabemos que es el Combat Night tiene 190 por 2 o sea, el escalón no es tan fuerte de 190 pero recuerde que viene con buffo de ataque ahora el secundario tiene 560 de escalado entonces eso sí que está brutal está bueno da duro, da duro créanme que Luca da unos bimbazos chéveres entonces ¿cómo podemos ruinear a Luca? para mí la mejor manera es Violent Will la mejor manera es Violent Will como les dije con ese Galleon con esa clara una clara de Swift un Galleon de Violent o también puede ser una clara te la puedes llevar si quieres hacer la de Violent que no hay se va a Swift pero que él por lo menos tenga una tasa crítica por encima del 70% recordando su pasiva para que pegue crítico constantemente rompa defensa obviamente tiene que tener precisión tiene que tener precisión pero por lo menos ¿qué es lo que nosotros buscamos en Luca? ataque sí o sí tasa crítica daño crítico esos tres son importantes precisión necesitas claro quieres poner contadores quieres poner el defensa rota es importante HP puede ir claro pero lo más importante es el ataque ese ataque es importante que tú puedas tenerlo en él los artefactos daño adicional en ataque el daño según el buen estado del enemigo ¿verdad? porque queremos que en ese secundario skill cuando él venga pues baje rápido la vida tiene que tener un buen estado de HP entonces es importante daño crítico en la 2 daño crítico en la 1 ahí tenemos sustas importantes en los artefactos entonces eso sí es algo espectacular para Luca Luca es un monstruo que lo vamos a utilizar en la ofensiva de gremio en RTA quizás no mucho quizás en una RTA del liga especial de 4 estrellas se podría utilizar pero no es un mal monstruo quiero que ustedes sepan podrían haber dado otras cositas que no eran interesantes pero este monstruo en ataque en arena y en Guild Wars y en Zip Battle es un palo palo palito palo de que hay mejores cosas que podían dar claro de que hay peores cosas que podían dar también claro eso vamos a decir que es algo intermedio es un monstruo tipo ataque que da muy porque muy bien y yo creo que debemos estar contentos con este Halo Hero así que por este entonces en este Halo Hero vamos a decirle boom 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 porque dieron al luchador Neil Stone de Luz que es un palo palo palito palo E y van a ver como lo van a usar en los ataques de Zip Battle y también como lo van a usar en arena también para atacar porque es espectacular si lo hace en Violet imagínate puede estar ciclando recordando que en este segundo es cada 3 turnos imagínate que en Zip Battle coja un turno adicional ya tienes nuevamente la ulti y puedes hacer el Delete así que es muy muy bueno en ataque este monstruo como digo Speed daño crítico ataque ataque daño crítico ataque pero con buena base de velocidad que tenga Speed si lo vas a hacer con Galleon Clara y él para que puedas entonces hacer Delete mi amigo mi amiga este es el Halo Hero del mes de noviembre 2021 es Lucas y debemos estar contentos ya otro Luli bye bye chau